Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus munícipes la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Los hijos son un signo inmortal, héroes fiertos, labrados con pasión. Probeza de eterna lucha, dignidad, libertad y honor. Moca, cola de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Linaje de nobleza sin igual, en la historia dejaste un bastión. Mi nombre imparable resuena, con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Moca, cola de héroes, Moca, tierra de luz, Moca. Eres la madre, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca. Eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos señores, que bueno que podemos encontrarnos como cada sábado, porque hoy es sábado y es la una de la tarde y es el tiempo de vocero municipal por este canal Televiaducto. El canal, yo digo que no es de Moca, que es de todos, es de todos, porque todos lo pueden ver. En el territorio nuestro, en esta fértil tierra, Moca, pero también en el Cibao. Y a través de la internet, de las redes sociales, en el país completo, en el planeta completo. Yo soy Mariano García, les saludo y les abrazo en nombre de la Municipalidad. Este pasado día jueves, pues fue muy importante. Fue una época que debió movilizar no solamente a Moca, sino a toda la provincia de España y al país. Pero, tenemos tiempo, siempre hay tiempo, porque no tiene que ser el día de la efeméride, necesariamente donde se valoren las actitudes, las actuaciones de las mujeres y los hombres que más han aportado en el mundo de la política, la política de bien, ¿verdad? En el plano militar para el bien, en el plano patriótico, existe una figura que honra al territorio de la provincia con su nombre. O el territorio se honra llevando su nombre, Ulises Francisco Espaillat. Y el jueves pasado, pues, se celebró el bicentenario de su nacimiento. Fecha grande, porque celebramos a un hombre grande, considerado el presidente democrático, el más democrático y tal vez casi el único del siglo XIX en la República Dominicana. Un civilista siempre apegado a la ley, a la Constitución y de él existe un anedotario extraordinario como de acciones, de actitudes, de juicios, de situaciones donde para él primó la ley, la Constitución y la ley. Y cuando no, el buen juicio. Tremendo humanista, Ulises Francisco Espaillat. Y así se llama nuestra provincia, la provincia Espaillat. Y no podía Moca, la capital de la provincia, dejar pasar por alto, tan mala fecha, este acontecimiento. Por eso, la alcaldía, bueno, se puso de acuerdo con la gobernación provincial, el Distrito Educativo 0606, que dirige el doctor Carlos Pérez y otras organizaciones para celebrar en grande esta ocasión. Así, pues, se hizo el levantamiento de la bandera frente a la gobernación provincial, luego un tedeo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y desde ahí se pasó al busto que en la parte suroeste de la ciudad existe, y aquí en Moca, de Ulises Francisco Espaillat. Y se ofrendaron flores en honor a la memoria de este prócer dominicano. Y luego se pasó a una conferencia magistral en el Salón de Actos del Liceo Faustino, Domingo Faustino Sarmiento, de aquí de Moca. Esta conferencia estuvo a cargo del coronel Sócrates Oazo Ruiz, quien es al momento director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Así también el ayuntamiento aprovechó, la alcaldía aprovechó para mediante proclama reconocer al consorcio cívico que tiene como sede la Pucamayma, porque desde hace varios años, más de una década, pues, ha tomado a Moca como referencia para los actos, o el acto principal para el Día de la Ética, que está dedicado a Ulises Francisco Espaillat. Vamos a tener un resumen de estas actividades, porque es lógico que queramos compartir estas actividades con ustedes. Así les dejamos. Altamente regocijadas de celebrar este Bicentenario. Cada 200 años es un Bicentenario. O sea que estamos celebrando algo en grande, en las 70 años. Allá la 29 de febrero de 1823, y esta provincia se honra con su nombre. La 29 de febrero de 1823, para dar gracias por la vida de este hombre tan singular. Conmemorando el 200 aniversario de Ulises Francisco Espaillat, figura estelar de nuestra historia en el siglo XIX. Su ejemplo como patriota, político y maestro, nos diera de orgullo a todos los dominicanos. El cual, en su nombre, se ha declarado el Día de la Ética. Y con esta ley, nuestra provincia Espaillat lleva su nombre. Hoy, el pueblo dominicano, la provincia Espaillat y el municipio de Moca, están conmemorando una efemérides trascendente, el Bicentenario del nacimiento del prócer dominicano Ulises Francisco Espaillat y Quiñones. Espaillat es un gigante de la historia dominicana. Como patriota, como político y pensador, merece un sitial entre los prohombres más grandes de nuestra patria. Pero su firme convicción ciudadana, unida a un vertical concepto ético de la política, hizo posible que se instituyera el Día Nacional de la Ética Ciudadana, mediante decreto 252-05, el cual se celebra cada año el 29 de abril. Hoy, hay una institución que ha venido año tras año marcando el ritmo y el compromiso de ese Día Nacional de la Ética. No se referimos al Consorcio de Educación Cívica, que cada año los mocanos hemos visto acercarse a nuestro municipio para celebrar en grande ese día en memoria de Ulises Francisco Espaillat. Por eso, el Honorable Ayuntamiento de Moca quiere agradecer en esta conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de Espaillat los esfuerzos permanentes que durante muchos años han venido realizando el Consorcio de Educación Cívica, tratando de mostrar siempre a Espaillat como un paradigma del ciudadano ético, democrático y profundamente honesto. Quiero terminar mis palabras y las quiero terminar con ese pensamiento que resume la esencia democrática, vertical, ética, de honestidad, civilista de un hombre como Ulises Francisco Espaillat cuando reza. Vamos a tratar de probar que se puede ser tolerante sin ser débil, que se puede ser fuerte sin ser déspota, que se puede establecer el orden en la asociación sin incurrir en la arbitrariedad, que se puede matar el vicio sin ser cruel y que la ley es más fuerte que todos los tiranos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Ulises Francisco Espaillat! El Honorable Ayuntamiento de Moca a través de su alcalde municipal proclamó Consorcio de Educación Cívica como Institución Defensora de la Memoria y el Legado de Ulises Francisco Espaillat. Espaillat tenía una grata convicción sobre la dimensión histórica de la figura de Duarte, pero se vio compelido por las circunstancias a pedirle que regresara a Venezuela con la ambición de recabar el apoyo del gobierno de ese país a la lucha restauradora. A raíz de que las tropas españolas ocuparan nuevamente a Montecriste, se corría el riesgo de que emprendieran un avance agresivo sobre el Cibao. Los restauradores debatieron entonces la manera de afrontar, de enfrentar nuevas, estas nuevas tropas mejor armadas y preparadas desde el punto de vista militar y logístico. En ese momento, Espaillat definió la táctica militar a seguir para enfrentar a las fuerzas españolas que pretendían atomar a Santiago. Ante la carencia de munición, suficientes armas de fuego y municiones, Espaillat sugirió el uso de lanzas y de otras armas blancas para cuya elaboración instaló talleres para la fundición de metales. Era una manera de aplicar la táctica de asalto a mano armada muy conocida entre los combatientes dominicanos desde la época de la colonia, porque en el escudo de armas nacional están las lanzas que vencieron a Peggy Benable en 1855, las lanzas que vencieron a los franceses en 1691 y los volvieron a derrotar en Palo Encado en 1808, y derrotamos a los haitianos durante 12 años de guerra, porque este país ama, ama a la patria, porque todos los dominicanos somos patriotas y estamos dispuestos a concluir el futuro del partido. Yo quiero cerrar, cerrar diciendo, proclamando a viva voz, porque estoy profundamente emocionado cuando pienso en Vigini, Vigini que duró 7 meses, Espaillat que duró 6 meses, y Juan 2 que duró 7 meses, son los presidentes éticos de este país. Y ahora pido una gloria eterna al presidente moral y ético, un líder cancista Espaillat. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del ayuntamiento. Y ahora las informaciones más importantes envanadas desde la municipalidad en esta semana que termina. Voy con un conjunto de fotos y voy a iniciar en la comunidad de Santa Rosa, específicamente en el paraje Rincón de los Jiménez, donde se trabajan los caminos vecinales de la zona. Y voy con más fotos. Esta foto es importante, señor director, la número 9 de fiscalización, porque la gente ocupa los espacios públicos. Se le realizan las advertencias correspondientes, prometen que van a desocupar los espacios públicos y no lo hacen hasta que viene ya la sanción. Cuando viene la sanción, vienen los lloriqueos y todas estas cosas. Que no quiero decir que sea el caso pertinente del momento ahora, pero ustedes ven en estas gráficas, mientras se incauta un vehículo que se está pintando en la vía pública del barrio López 2. y a este señor, según nos comunicaron del departamento de fiscalización, pues se le había notificado en varias ocasiones de que no podía estar usando el espacio público de taller. Sin embargo, jamás sostemperó bien el problema cuando ya fiscalización del ayuntamiento pues decide llevarse el vehículo y exigirle una multa que incluye que incluye entonces el pago del transporte del vehículo, o sea, que se sube de dinero. Entonces, lo mejor, señores, es que cuando fiscalización vaya donde alguien, donde un municipio, ciudadano que esté ocupando el espacio público lo reconozca y ostempere al llamado. Bueno, los empresarios, aquí lo estamos viendo, Luis Hernández, Julio Brachi y Turín Cruz, pues recibieron un pergamino de recono, o placas de reconocimiento con su habitual respaldo, respaldo al benemérito cuerpo de bomberos. La juventud, la juventud asiste al ayuntamiento y la Cámara Junior Internacional 84, MOCA 84, pues de esta Cámara estuvo visitando al alcalde un amplio grupo de líderes. Estuvo presente acompañando al alcalde Miguel Guero Cuya Cabral en este recibimiento el presidente del Consejo Municipal Guillermo Ferreira, además Alvin García quien funge en la unidad de la juventud de juventud del ayuntamiento. Encabezó la comisión de la de los YAC Marleni Guerrero junto a otros miembros que ustedes están viendo en la foto. Vámonos ahora para el corozo para evidenciar los trabajos que se realizan de construcción de una cancha en ese tradicional y legendario sector de MOCA el corozo. Allí estamos viendo a Billy Almanzar acompañando al doctor Miguel Guero Cuya Cabral. La foto que sigue es muy importante y es una evidencia de los avances para la construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos y la eliminación definitiva del vertedero a cielo abierto que tenemos aquí en MOCA. John Grullón quien es director general de integración de gestión integral de residuos sólidos y Debbie Aracena que miembro del equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los fondos de fideicomiso para tratamiento de residuos sólidos pues estuvieron visitando al alcalde y el alcalde se hizo acompañar de Miguel Ángel Fernández quien dirige el departamento de planeamiento urbano del ayuntamiento Kevin Mena del área de residuos sólidos y el regidor Luis Manuel Díaz quien es presidente de la comisión de planeamiento urbano del consejo y también participaron en este encuentro comunitarios dirigentes comunitarios como Loez Milagro Rosario Candelier y Radamés Hidalgo ambos de la unión de juntas de vecinos y estuvo también el doctor Luis Díaz quien es parte de la comisión de seguimiento del cierre del vertedero municipal avanzamos y esperamos que pronto tengamos eliminado este vertedero por otra parte vámonos ahora con dos noticias tres noticias con imágenes dos noticias con imágenes nos vamos a la inauguración de la construcción de contener badenes relleno y terracería y compactación en las calles del barrio Piculín aquí lo estamos viendo muchísimas gracias en el nombre del señor Aguaroculla Cabral que Dios lo bendiga tenemos muchos años esperando esta obra y gracias a nuestro síndico gracias a Dios hoy se ha logrado recibiendo un trabajo prometido de una obra que al final lo que busca y yo lo siento así es que mejore la calidad de vida de todos los miembros de esta comunidad de modo y manera que muchas gracias por haber tenido la paciencia de esperar porque todos los plazos se cumplen este plazo se ha cumplido en bienestar del barrio de Piculín muchas gracias y del barrio Piculín nos vamos al Algarrobo al Algarrobo donde quedó inaugurada una cancha mixta gracias al presupuesto participativo una ejecución con el presupuesto participativo 2022 a un sueño hecho realidad la construcción de la cancha deportiva del Algarrobo y podemos percibir que nuestro alcalde se ha convertido en el embajador del deporte porque lo que se promete en el presupuesto municipal participativo y más aún con el alcalde que representa el ayuntamiento de acá de Moca es un hecho sepan ustedes que en el ayuntamiento de Moca tienen a un aliado permanente a un ayuntamiento que escucha que observa las necesidades y en la medida de sus posibilidades tiene la intención de responder cuenten con nosotros que viva la juventud del Algarrobo estas fueron las informaciones más características más relevantes hermanadas desde la municipalidad en esta semana que termina vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento continuamos con este vocero municipal el día de ayer en la noche precisamente el Ateneo Insular celebró una actividad muy importante con un tema súper interesante en el salón de la biblioteca municipal cuál fue el tema de ese encuentro que se debatió allí que se habló fue un coloquio el lenguaje y la problemática social la palabra y la problemática social que va desde el buen uso hasta de las derivaciones de la palabra la problemática de los signos lingüísticos usados en las redes sociales cómo se usan bueno yo no me lo perdí y lo disfruté y yo quiero compartirlo con ustedes una parte naturalmente no completo los panelistas que estuvieron que presidieron el coloquio fueron el doctor José Rafael Vargas el tema del doctor Vargas fue lenguaje redes sociales y cultura juvenil la licenciada Marjorie Félix lenguaje internet y redes sociales la licenciada Keila González lenguaje juvenil y redes sociales y el licenciado nuestro hermano amigo compañero de labores Luis Quesada quien le tocó hablar de lenguaje sociedad y espiritualidad yo lamento no poder no tener el espacio para que ustedes puedan pudieran ver totalmente este coloquio pero esto estará en las redes ese coloquio porque estuvo como le digo muy interesante pero si vamos a hacer un resumen y de las partes principales del mismo para que ustedes puedan disfrutarlo y como yo aprender mucho como lo hice anoche en la sala en el salón de la biblioteca municipal gracias al doctor Bruno Rosario Quindalier quien es presidente del Ateneo del que es parte el grupo interiorista continuamos vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento el movimiento interiorista del Ateneo insular nos convocó esta noche para que hablemos de lenguaje y problemáticas sociales vamos a escuchar a José Rafael Vargas a Mario y Félix a Keila González a Luis Quesada coordinados en este proceso por Bruno Rosario Candelier el doctor Bruno Rosario Candelier ensayista crítico presidente de la Academia Dominicana de la Lengua de nuevo don Bruno gracias profundamente gracias por iniciar estos coloquios que forman parte de un proyecto mayor muy ambicioso desde el punto de vista cultural y que hemos denominado Moca Ciudad Cultural que consiste en crear una metodología de cómo convertir un municipio en un dinámico espacio cultural muchas gracias y muy buenas noches celebrar un coloquio con ese tema claro ese tema se presta para abordarlo desde diferentes ámbitos esta va a ser esta va a ser la primera sesión sobre ese tema por supuesto le agradezco al doctor Guaracuya Cabral sus palabras lo que él propone que lo acojo con mucho bueno plazo y por supuesto tendrá mi apoyo para que organicemos actividades en este salón sobre escritores mocano sobre la tradición cultural mocano sobre los grupos literarios que han florecido en esta comunidad y en general sobre lo que moca significa para la historia la cultura y las letras dominicanas bueno yo decía hace tres semanas que la dimensión de la red de la internet ha cambiado el mundo por lo menos la forma de pensar la forma de actuar la forma de comunicarnos y hay una nueva educación hay una nueva forma de dimensionar la cultura de desarrollar la cultura y la juventud ya hoy no se educa como tradicionalmente lo hacía con los elementos primarios de la familia de la escuela o las instituciones fácticas que incidían en cada uno de los niños y jóvenes como por ejemplo las iglesias la red lo ha cambiado todo y la primera pregunta yo dije hace tres semanas que habían dos grandes desafíos y yo eso lo voy a explicar a través de la pantalla para que ustedes vean como ha cambiado todo y no se sorprendan por algunos videos que van a ver porque esa es la realidad de la nueva escuela dominicana que viene por la televisión o que viene por las redes fundamentalmente por Facebook y por Instagram y los elementos que mordean el comportamiento de nuestros jóvenes se ilustran a través de los emblemas de la música si el lenguaje no instintivo diferencia al hombre animal de otro o animal no humano y la llegada del internet en la sociedad moderna ha causado la desintegración del lenguaje y la mecanización de la comunicación es decir el adelgazamiento de la franja que los distingue al hombre animal del animal no humano hemos de suponer entonces que el hombre de la nueva sociedad es cada vez más animal y mi primera justificación es que el lenguaje humano es un diferenciador del hombre y el animal no humano si alguna característica tienen en común el hombre y los animales no humanos es la capacidad de comunicarse la capacidad de expresión sin embargo hay diferencias en el cómo lo hacen diferencias que en el pasado se consideraron absolutas por ejemplo el lenguaje animal se basa en un sistema compuesto por señales visuales sonoras y olfativas que están movidas esencialmente por el instinto así que en mi caso voy a hablar sobre el lenguaje juvenil y redes sociales es un tema que me gusta mucho porque honestamente a mi me gustan las redes sociales me gustan ahora que pasa es como el helado me gusta el helado pero no puedo comer helado tres veces al día porque el azúcar me va a matar entonces yo creo que todo está en el equilibrio como he escrito en algunos artículos que he hecho para Forbes de no cerrarnos ante esta realidad sino mirarla desde diferentes perspectivas así que vamos a comenzar brevemente primero que todo hablando sobre el lenguaje juvenil y lo único que quiero resaltar en esta parte es bueno tomé incluso una definición de un egipcio una tesis muy interesante que encontré y al final los jóvenes hablan como hablan porque quieren diferenciarse ok eso es todo o sea no quieren parecerse a los adultos entonces el lenguaje juvenil tiene sus particularidades en el Tractatus un libro que comenzamos a entender en la década de los 60 y lo escribió en los 20 en el Tractatus William Stein decía el lenguaje es un producto social pero no solamente es un producto social es un producto espiritual pero espiritual en el sentido que los alemanes entienden que espiritual ellos ellos usan una palabra que Seijes Seijes el espíritu de los tiempos eso es lo que llaman los alemanes el espíritu de los tiempos entonces voy a leer porque yo sé que don Bruno no me dice y le corta a uno a mitad el lenguaje es la expresión oral expresión visual y la expresión escrita de una expresión social que está sustentada en una expresión espiritual en una espiritualidad que lo anima entendiendo espiritualidad lo que los alemanes han llamado con mucha propiedad Seijes o sea el espíritu de los tiempos el lenguaje siempre es expresión comprometida los franceses usan una palabra engagement es decir el lenguaje no es neutral es siempre expresión de una parcialidad en la sociedad no existe la neutralidad siempre recurre a la famosa frase de Pablo Freire que citaba que ella no sabía que es Pablo Freire uno de los mayores educadores del siglo XX brasileño que decía detrás de toda neutralidad expresada hay siempre una opción escondida detrás de toda neutralidad expresada y siempre una opción escondida hoy el impacto de las redes sociales es masivo incisivo pero no decisivo si a mí me dijeran cuál es el mayor acierto o cuál es el mayor aporte que ofrece el interiorismo sin lugar a duda expresaría que es una búsqueda y una posibilidad de recomponer un pensamiento crítico en el curso actual de la humanidad muchas gracias vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento hoy más que nunca los dominicanos debemos levantar nuestra bandera saca la tuya y exíbela con orgullo celebremos el mes de la patria celebremos nuestra dominicanidad que vivan por siempre los que sin vacilar se entregaron en cuerpo y alma para dejarnos una patria libre e independiente arriba dominicana bandera ayuntamiento de moca pasión por un pueblo moca pueblo de gente tan alta como su iglesia de fértiles mentes como su tierra moca donde la virtud es proclama y el progreso insignia moca te espera vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento bueno y voy con otra parte porque esas son bloques que tenemos que tener de resúmenes de tantas actividades que se desarrollan en el ámbito o en el entorno de la municipalidad aquí en moca bueno ustedes saben que realmente aunque nos quejamos con frecuencia a veces entramos en desasosiego y incompresiones pero de nuestro país si queremos ver cosas más luces tampoco podemos quejar cuando nos comparamos con otras naciones que vemos que a nivel de institucionalidad están digamos como estábamos nosotros para 1990 y quien sabe si antes hemos avanzado no lo que uno aspira y lo que uno quiere pero hemos avanzado entonces por ejemplo en términos institucionales de la burocracia estatal tenemos los ayuntamientos que son la base de gobierno local en el sistema político nuestro pero tenemos también un órgano rector que está muy vinculado a las municipalidades porque coordina la planificación nacional y la inversión pública entonces ahí entran todos los organismos centralizados o no del estado dominicano y ese es el MEPI el ministerio de planificación economía y desarrollo de economía planificación y desarrollo eso es una jerarquía que va ahí y aunque se cruzan los ejes bueno pero hay un orden verdad que sí bueno pero también existe el ministerio de administración pública que rige el funcionamiento de la burocracia estatal de los empleados públicos de los funcionarios públicos bueno todas estas instituciones queremos todavía más de ellas y que la institucionalidad interna y a nivel general del estado sea mayor pero hemos avanzado entonces el ministerio de administración pública como lo decía tiene que ver con toda esta infraestructura humana el funcionarato la burocracia estatal y ese ministerio regula supervisa orienta y tiene funciones administrativas amplísimas pero también cuando una organización del estado una institución hace la cosa bien hecha pues ellos se encargan de estimular esa institución bueno y también a las otras a las que tal vez no lo hacen tan bien porque al ver que se premia a la que lo hace bien la que no lo está haciendo tan bien pues quiere quiere su premio entonces busca mejorar las debilidades y eso fue lo que pasó y eso es lo que ha pasado con el ayuntamiento de Moca en muchas ocasiones señores que desde diferentes instancias en este caso del ministerio de administración pública reconocen la eficacia la eficiencia la eficacia los impactos de las acciones de la municipalidad de Moca y vinieron a Moca no estaba previsto esta visita sino de que el alcalde o un representante de la alcaldía o del ayuntamiento pues fuera Santo Domingo a recibir este galardón pero entendieron que lo correcto era venir a entregarlo a la misma fuente que genera el premio por sus acciones y yo de esa actividad quisiera también que ustedes disfrutaran un tiempito un resumen que ya lo tiene listo para ustedes el señor director y con ese resumen pues yo les digo que el sábado si Dios quiere es tiempo para que nos juntemos otra vez en vocero municipal cuando sea la una de la tarde para nosotros como INAP cumplir con nuestra función que manda la ley de entregarle un certificado de exaltación a aquellos ayuntamientos que obtuvieron los 10 primeros lugares en el ranking de capacitación y de formación que manda el sistema de monitoreo de la administración pública municipal SISMAP municipal para mí me llena de mucho orgullo de estar aquí en una tierra donde la marca país la lleven alto donde hay muchas hazañas donde hay muchas acciones que encuadran lo bueno de la tierra de Moca y la calidez de los Mocanos de verdad que en término personal me siento muy orgulloso de estar aquí y agradezco a el equipo técnico que me acompaña resaltar la presencia de nuestra supervisora de nuestra encargada regional de Yanires siempre está con todos ustedes trabajando dando la formación desde el INAM para todos los ayuntamientos y las instituciones públicas que engloba Moca y otras provincias adelañas vuelvo y le repito para para mí se me hace muy fácil estar aquí cumpliendo con nuestro deber un deber que nos obliga a la ley 41.08 de exaltar todas esas instituciones que por su comportamiento en la capacitación han tenido unos resultados por encima de los comunes y justamente nosotros que venimos de la ciudad capital hacemos un reconocimiento mayor porque comprometerse con la ciudadanía y comprometerse con un equipo de trabajo no es fácil y desde Moca se evidencia justamente eso no es fácil competir en un mismo ranking con ayuntamientos como el del distrito nacional donde goza de un presupuesto y una recaudación es mucho mayor que este ayuntamiento pero miren que cosa tal vez y es así con lo poquito o con lo que entra en este ayuntamiento se hacen acciones y gestiones que colocan en el mismo tamaño el ayuntamiento del distrito nacional con el ayuntamiento de Moca siempre ayudado desde el cuerpo de los ediles la acción unitaria llega pero la cogestión la unión hace que lleguemos más lejos y sé que este es el caso del compromiso desde los ediles desde los funcionarios desde los colaboradores y hasta desde los ciudadanos en reconocer la gran misión que se tiene desde la alcaldía el compromiso que tienen los colaboradores de esta alcaldía y eso crea una cultura y un clima en la ciudadanía muy favorable dentro de lo que nos ocupa el deber ciudadano desde el INAP le informamos que seguiremos al lado de esta alcaldía y ahora más que nunca sobre todo el año pasado en diciembre del año pasado nosotros dejamos una modificación de la ley 4108 en el congreso donde trata de darle mayor categoría administrativa y docente al INAP donde nos hace una institución con personalidad jurídica donde nos hace una institución con el aval de educación superior y eso se traduce en beneficio de cada uno de ustedes porque no tan solo ya ustedes van a recibir los cursos de educación continua que a través de Bellanil siempre se le oferta y que pueden recibir que pueden recibir desde nuestra página web cualquier curso individual que ustedes se den también ahora no tan solo es un curso ahora vamos a tener estamos corriendo la licenciatura en administración pública que para ustedes que está corriendo se está realizando aquí en Santiago para todos los servidores públicos que quieran realizarlo y es gratuita o financiada por el INAP pero es mejor decir gratuita ¿verdad? más bonito pero ahora estamos garantizando que para el desarrollo de la profesionalización de los servidores municipales que puedan accesar a becas financiadas por el INAP o dadas por el INAP a maestrías posgrado con salida doctorado de manera que el compromiso sigue latente nosotros estamos conscientes de que la administración pública de hoy no es la misma de ayer desde el gobierno central el presidente Luis Abinader se ha preocupado por garantizar un marco normativo regulatorio que garantice toda esa deuda trazada que tenían los gobiernos centrales con la municipalidad con la gestión pública y la deuda que también se tiene desde la gestión pública hacia la ciudadanía porque esta ciudadanía sabe exige y demanda sus derechos y los demanda en las instituciones públicas que tienen el fin de garantizar el bienestar de cada uno de esos ciudadanos a través de los servicios que ustedes ofrecen de manera que para nosotros se nos hace repito por tercera vez muy fácil muy sencillo estar aquí lleno de emoción lleno de orgullo muy contento porque traer este reconocimiento de esa estación a Moca es decirle desde la administración pública desde la presidencia desde la desde la nación decirle a Moca lo bien que ustedes lo están haciendo señor alcalde de manera que la exhortación no tan solo a usted sino a todo su equipo a seguir con el compromiso de que no fue el año 22 de esa nación de que en los próximos años y que la dio que en sus manos siempre esta exaltación sea para el municipio de Moca el sistema de monitoreo de la administración pública municipal sisma municipal entrega el siguiente certificado al ayuntamiento municipal de Moca por el alto ranking obtenido en el indicador 8.05 del plan anual de la capacitación formalizado y en marcha del sistema de monitoreo de la administración pública sisma municipal muchas felicidades señor alcalde gracias muy amable un singular honor tener esta visita que marca un hito importante para este ayuntamiento esta corporación edilicia que se ha empeñado y se ha comprometido ante su pueblo de brindar los mejores esfuerzos para lograr así cumplir con objetivos y metas importantes que son propios de nuestro plan de desarrollo municipal que lo hemos socializado lo hemos hecho compromisario de todos los departamentos unidades de trabajo que están haciendo causa común con nosotros por ende creo que en este momento además de agradecer a una institución tan prestigiosa que ha ido sumando asumiendo también un rol tan importante en la preparación del personal de la municipalidad en República Dominicana como el Instituto Nacional de la Administración Pública que es el órgano académico y de formación y capacitación de toda la administración pública en República Dominicana y nosotros como parte digamos más próxima a la población como ayuntamiento asumimos nuestro reconocimiento también a ustedes porque han sido muy próximos con nosotros cuantas veces le hemos tocado las puertas nos la han abierto de par en par don Cristian por ende también debemos felicitar y reconocer al INAP porque ha creado una dinámica que ha hecho de nosotros también una cogestión con ustedes y somos copartícipe de este logro de este logro que también se extrapola a otras municipalidades y que nos llena de orgullo nos decía el señor director que Moca está valorada en ranking entre los 10 ayuntamientos en este aspecto del CISMAT municipal y eso no solamente nos llena de orgullo sino ante todo de compromiso de seguir asumiendo con responsabilidad de aquí está nuestro director de recursos humanos ese rol que debemos continuar se lo he dicho siempre las veces que he tertuliado con nuestros colaboradores y servidores municipales que la capacitación permanente es una gran oportunidad de crecimiento individual en principio pero después institucional y al final se vuelca a los resultados a esos resultados que van a ser asertivos y certeros para lograr el bienestar común que es el objetivo máximo de las buenas políticas y nosotros como servidores públicos en nuestra calidad de servidores municipales debemos mantener este compromiso no es solo un reconocimiento a lo que hemos logrado es un compromiso para seguir trillando caminos de responsabilidad conjunta de cogestión conjunta para lograr nuevos objetivos nuevas metas y nuevos desafíos observo que el ministerio de la administración pública y quiero con ustedes transmitirle al señor ministro don Darío Castillo nuestro beneplácito siento que el ministerio de administración pública de manera holística de manera integral está asumiendo un rol importante porque de lo que se trata es que tengamos una visión de la nueva administración pública en la república dominicana que nos conceptualicemos como servidores como operadores de un sistema que lo que busca al final es cualificar los servicios brindar servicios de calidad servicios públicos que la gente valore en este año estamos recibiendo esta distinción el año pasado recuerdo recibimos la de entre 10 ayuntamientos igualmente en el país valorado según encuestas la de una de las ciudades más limpias mejor aseadas y se nos dio un premio de 5 millones de pesos por la liga municipal dominicana por el ministerio de administración pública y por fedobu igualmente nosotros creemos que como sucedió el pasado año y como está sucediendo ahora los recibimos con humildad con el sentido de responsabilidad ante la historia ante nuestro pueblo y ante el país porque la sumatoria de cada uno de los municipios hace el gran territorio que se llama república dominicana y para ser grandes tenemos cada uno que poner nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio en consecuencia don cristian gracias conjuntamente con toda su comitiva que nos acompaña por haber venido en esta oportunidad a entregar más que este reconocimiento un abrazo cercano caluroso y de que sintamos que el órgano rector de la administración pública está a nuestro lado que nos acompaña siempre y nos acompaña con calidad por eso agregamos como dice nuestro himno gloria y virtud a partir de este momento muchas gracias el próximo sábado cuando sea la una de la tarde la municipalidad de moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento de y a la segundo la